. Siempre pensé que mi padre iba a salir, ya se fue, gracias a Dios. Se metieron los Guardias Civiles con sus familias. Tenemos un retén preparado. 72 días son muchos días. Algo espantoso fue aquello de la mina Era el fin del mundo El asedio del Alcázar de Toledo El 22 de julio de 1936 Incapaz de hacer frente a las tropas enviadas desde Madrid El coronel Moscardo Al frente de 1200 hombres Y cerca de 600 mujeres y niños Se refugió en el Alcázar de Toledo A pesar de los bombardeos constantes A pesar de las dos minas que derrumbaron la mayor parte del Alcázar A pesar de la escasez de alimentos A pesar de la dramática llamada en que los sitiadores amenazaron a Moscardó Con fusilar a su hijo Luis Si no capitulaba de inmediato El Alcázar resistió durante más de dos meses La liberación del Alcázar por parte de las tropas de Franco Reforzó la posición de este dentro del bando nacional Y supuso un gran triunfo propagandístico para los alzados En las elecciones de 1936 Las derechas se impusieron al Frente Popular en la provincia de Toledo Por 129.222 votos Frente a 80.684 No por ello la zona se vio libre de la ola de incidentes y desórdenes Que se extendió por toda la península Tras el triunfo de las izquierdas La tensión social en la provincia era tan extrema Que el 30 de marzo de 1936 El teniente coronel Romero Basart Que se hallaba al frente de la Guardia Civil Envió órdenes muy reservadas a las fuerzas a su mando Que sólo deberían abrirse cuando se recibiera la consigna Siempre fiel a su deber En ellas se daban instrucciones para que todos los efectivos de la Benemérita Se concentrasen en Toledo Llevando consigo a sus familias Si no encontraban otra forma de garantizar su seguridad La mañana del 18 de julio El coronel Moscardo Comandante militar de Toledo Se trasladó a Madrid para informarse De la evolución de los acontecimientos Tras la sublevación del ejército de África Cuando regresó a las 3 de la tarde Ordenó a cuartelar las tropas Y empezó a tomar disposiciones Para controlar la ciudad Aunque sin declarar el estado de guerra El 19 comenzaron a llegar las fuerzas de la Guardia Civil Mi entrada en Alcazar se debe a que yo era hija De un comando de puesto de la Guardia Civil Que estaban concentradas las fuerzas Ya sitiadas en... No sitiadas, pero pensaban sublevarse posiblemente Y como parece que corrían peligro las familias Pues vivíamos en Ajofrín Nos recogió mi padre A mi familia Y a las de todos los... El resto de los guardias de aquel cuartel Y nos trajeron a Toledo Y la entrada fue pues eso Entrar en Alcazar para refugiarnos Ese mismo día comenzaron las numerosas llamadas Que recibió Moscardó desde Madrid Para que trasladase a la capital Los cartuchos custodiados en la fábrica de armas de Toledo Orden que procuró eludir Alegando diversos pretextos Pero tratando de demorar al máximo El declararse en rebeldía Pues era consciente de que no disponía de efectivos Para rechazar a las tropas Que pudieran enviarse contra él La situación no tardó en hacerse insostenible Y el día 21 A las 7 de la mañana Se declaró el estado de guerra A lo largo del día Se sufrieron varios bombardeos Y por la tarde Se presentó una columna gubernamental De 1.800 hombres A las órdenes del general Riquelme Lo que obligó a trasladar las municiones De la fábrica de armas al Alcazar La situación se hizo insostenible Y a lo largo del día 22 Los sublevados Se concentraron en el Alcazar Y posiciones aledañas Según reza el diario de operaciones De la Comandancia Militar de Toledo A las 21 horas Llamó por teléfono El ministro de Instrucción Pública Señor Barnes Y con todo género de razonamientos Trató de convencernos para la rendición Acto seguido Se reunieron todos los jefes de unidad Incluso los del elemento civil Bajo la presidencia del comandante militar Y acordaron por aplastante mayoría Seguir la resistencia hasta el último instante A partir de este momento Puede considerarse que comienza el sitio propiamente dicho Para la defensa del Alcazar Moscardó contaba con algo más de 1200 combatientes De ellos 200 eran oficiales y suboficiales Y 650 guardias civiles Lo que suponía un total De 850 profesionales de las armas Factor que sin duda Influyó en la moral y capacidad de resistencia De los sitiados Junto a ellos Había 185 soldados Y 107 paisanos militarizados Había además Cerca de 600 civiles En su mayor parte Mujeres y niños La conversación telefónica Tal vez el episodio más conocido Del asedio del Alcazar Sea la amenaza recibida Por el coronel Moscardó De fusilar a su hijo Luis Si no rendía la plaza En 1957 El conocido periodista estadounidense Herbert Matthews Publicó en Nueva York Una obra titulada The Joke and the Arrows En la que ponía en duda Que tal conversación hubiera existido Según sus informantes Luis Moscardó Había muerto el 19 de julio En Madrid En la defensa del cuartel de la montaña Además no habría podido Ponerse nunca en contacto Con su padre el día 23 Pues al entrar Las tropas republicanas En Toledo El día 22 Cortaron la línea telefónica Con el Alcazar Matthews añadía Las mujeres y niños Encerrados en el Alcazar Durante todo el sitio Unos 570 Fueron sin duda Atraídos y encerrados Dentro de la fortaleza O por ignorancia O contra su voluntad Fueron rehenes de los rebeldes Apresionados contra su voluntad El también periodista Manuel Aznar Contestó a Matthews En un folleto titulado El Alcazar no se rinde Aznar documentaba La presencia de Luis Moscardó En Toledo Los días del lanzamiento Y su fusilamiento El 23 de agosto Por lo que a la conversación Telefónica se refiere Afirmaba que la línea No había sido cortada Sino tan solo intervenida Y que los republicanos La conectaban y desconectaban Según su capricho La mejor prueba De que la conversación Había existido Era sin embargo El hecho de que fue oída Por no menos de una decena De personas Cuyos nombres Son facilitados por Aznar Así como varios De sus testimonios La obra de Aznar Era de tal contundencia Que el 20 de septiembre De 1960 Matthews dirigió Una carta a la viuda De Moscardó En que le pedía disculpas Por sus afirmaciones Anunciándole que rectificaría En la próxima edición De su obra Tal como efectivamente hizo No hay duda De que la conversación Tuvo lugar Que el padre sufrió Esta agonía Y que el hijo Hizo cara a la muerte Con tanto valor Todo fue realmente Según la mejor Y peor tradición española Su carta fue publicada En el ABC Del 19 de marzo De 1961 Pese a que con ello El tema aparecía Definitivamente resuelto Algunos autores Han tratado De seguir negando La autenticidad De la conversación De Moscardó Con su hijo Pero con el transcurso De los años Han surgido Nuevos testigos De la misma Como el soldado José Fernández Cela Que prestaba sus servicios En la centralita Del Alcázar Y el teniente De ingenieros Luis Barber Que se hallaba Al frente de la misma El 23 de julio De 1936 Cuando se hallaba Despachando Con varios De sus oficiales El colonel Moscardó Recibió una llamada Amenazándole Con fusilar A su hijo Luis Si no rendía De inmediato El Alcázar Con excepción De los interlocutores Tan solo El teniente Barber Y el soldado Fernández Cela Que se encontraban En la centralita Telefónica Del Alcázar Tuvieron ocasión De escuchar Lo que se decía Ambos lados De la línea telefónica Reproducimos aquí La narración De Luis Barber Dada a conocer Por primera vez En este documental Alrededor de las 10 Llamaron preguntando Por el coronel Es el jefe De las milicias rojas Pero es que No van a rendirse Ya saben que no Y no me molesten Con esas tonterías Tengo aquí a su hijo Y si dentro de 10 minutos No se rinden Le fusilo Puede ahorrarse Esos 10 minutos De sufrimiento Porque ya le he dicho Que no nos rendimos Usted no cree Que está su hijo aquí Va a hablar con él Hola papá ¿Qué hay Luis? Nada papá Que me han cogido Esta gente Y dicen que si no rendís Me van a fusilar Por tu vida Piden el honor De todos nosotros Grita viva España Encomiéndate a Dios Y muere Como un héroe Está bien papá Así lo haré Adiós Luis Adiós papá ¿Qué contesta ahora? Ya le he dicho Antes que se pueden Ahorrar los 10 minutos El 25 de julio En una carta Dirigida a su mujer Moscardó Le informaba De lo ocurrido No te quiero decir La amargura que tengo Sabiendo que nuestro Luis Está en poder De esa gente Ya sabrás Que el jefe Me llamó por teléfono El día 23 Y me dijo Que si en el término De 10 minutos No nos rendíamos Lo mandaba a fusilar Y por si yo dudaba Le hizo venir Al teléfono Y hablar conmigo Para convencerme De que era él Escuso decirte Mi hijo de mi alma Me habló Con voz tranquila Y yo No hice más Que decirle Que encomendara Su alma a Dios Si llegara el caso Y diera un viva España muy fuerte Yo espero Que no sean tan crueles Que quieren vengarse En la persona de mi hijo Completamente inocente En esta causa Y no pase De una amenaza Pero no obstante No puedo estar confiado Y una de las cosas Que recuerdo Muy triste Que no Es cuando Pues sí Fue el primer día O el segundo Cuando Moscardó Dijo que matasen A su hijo La novia de Luis Estaba en el Justamente frente a nosotros Se llamaba Gloria Imar Bueno Era novia O salía con Luis Pues recuerdo Que cuando Bajo la escalera Llorando Ay que ha dicho Moscardó Que maten a Luis La muerte de Luis Moscardó Tuvo lugar un mes más tarde Como consecuencia De un bombardeo republicano Sobre el Alcázar Una de las bombas Fue a dar Sobre la barricada De los sitiadores En Zocodover Causando 8 muertos Y 36 heridos Los republicanos Se vengaron del error Asesinando a 64 presos Derechistas Entre los que se encontraba Luis Moscardó Las circunstancias De su muerte Son bien conocidas Gracias a una carta De su hermano Carmelo Al periodista Manuel Aznar Carmelo salvó la vida En el último momento Gracias a la intervención De un miliciano El 23 de agosto Al anochecer Fue asaltada la nave Por un numeroso grupo De milicianos Se nos dijo Que íbamos a ser trasladados A otro penal Pero pronto Comprendimos Que no era verdad Por las bromas De los milicianos No os llevéis las mantas A donde vais No os hacen falta Acompañadas de risas Y gestos Muy significativos En ese momento Entró un miliciano Con el que más tarde Conviví Llamado Domingo Machado Alias el Granadino Y tras imponer silencio Preguntó ¿Quiénes son los hijos De Moscardó? Que no se escondan Pues nos es muy fácil Identificarlos Mi hermano Luis Desde el otro lado De la nave Le contestó Somos nosotros Y no tenemos por qué esconderlos A la voz del Granadino De ¡Átenles! Fuimos pasando Por delante De un sacerdote También detenido El cual Sin ningún disimulo Nos iba dando La absolución Mi hermano y yo Fuimos atados juntos Mi muñeca derecha Con la suya izquierda Con una cuerda De esparto Y esta A su vez A una larga cuerda En donde ya estaban Atadas otras parejas Luis tuvo Para mí en estos momentos Palabras de ánimo En este momento Hizo nueva aparición El Granadino Se dirigió a mí Preguntándome Mi edad Al contestarle Que 16 años Se dirigió ahora A los milicianos Y les dijo Camaradas ¿Os importa Que me quede Con este chaval Para hacer de él Un buen revolucionario? Al contestarle Los demás frases similares A Haz lo que quieras Quédatelo Etcétera Sacó una navaja Cortó la cuerda Junto a mi muñeca Y me dijo Despídete de tu hermano Cosa que hice Con el fuerte abrazo Que usted comprenderá Mi lugar en la cuerda Fue ocupado Por el deán De la catedral Señor Polo Benito Que aún no estaba atado Prisioneros republicanos En el Alcázar En la libreta personal En que el coronel Moscardó Hacía sus apuntes Durante el sitio Se contabiliza Un total De 16 prisioneros Lorenzo Morata Encontró En el archivo De la hermandad Del Alcázar De Toledo Una relación nominal Que confirma el dato Posiblemente Los primeros arrestados Fueron dos vigilantes De caminos Enviados desde Madrid Para informar De lo que ocurría En la noche Del día 20 Se presentaron En el gobierno civil Siendo detenidos Y trasladados Al Alcázar Donde no tardaron En hacerles compañía Otros dos vigilantes De Toledo En estas mismas fechas Se detuvo Al alcalde Y un miliciano Ujetista De huerta De Valdecarábanos Que se habían trasladado A Toledo Para conseguir armas Y fueron reconocidos Por el destacamento Local de la Guardia Civil El día 21 Se ordenó detener A los principales Jefes Frente populistas De Toledo Quienes recelando De la actitud De las tropas Se habían puesto A cubierto No encontrándose Más que a Francisco Sánchez Maestro de la cárcel Asimismo Se apresó A un paisano Que levantó el puño Cuando se leía La declaración Del estado de guerra Paisano Que según algunas fuentes Se unió después A los defensores El 24 de julio Al día siguiente De la amenaza De fusilar Al hijo de Moscardó Y posiblemente Influidos por la misma Dos compañías De la Guardia Civil Que habían efectuado Una salida Para tratar De conseguir alimentos Regresaron Con varios rehenes Se trataba De la mujer La hija Y el novio Del exdiputado socialista Domingo Alonso Que murió Al resistirse Y de la mujer Y dos hijos pequeños Del sindicalista Juan Reinero Así como De otras dos mujeres Y niños El episodio No fue Del agrado De Moscardó Que el 25 de julio Lo narraba A su mujer En los siguientes términos Ayer en una salida Que se intentó hacer Para requisar víveres La Guardia Civil Tuvo la maladada Ocurrencia De detener A la familia Del concejal Domingo Alonso Y traerlos Detenidos En rehenes Me desagradó Hasta el extremo Pues creerán Que la salida Fue únicamente Para acogerlos Como garantía Y yo no soy Capaz de hacer eso Es más Me repugna Y de buena gana Lo soltaba Tres días más tarde En una nueva misiva Contaba a su mujer Que había decidido Liberar a dos mujeres Y niños Apresados En la incursión Del 24 He puesto en libertad A la mujer Y a la suegra Del dueño De un bar En la calle De las Sierpes Detenidas El día de la salida Estaban con dos niños Pequeños Enfermos De no querer Tomar nada Me dio lástima Y esta mañana Se han ido Sin que nadie Les haya hecho En menor daño Yo espero Que ellos harán Lo mismo con vosotros Si llegará el caso A los detenidos Hasta ahora mencionados Tenemos que añadir Una criada Que según nos cuenta Muro Cegri Estaba Tan enamorada La pobre Y tan sorbido El seso Por su novio Miliciano En las filas enemigas Que varias noches Se asomó a hablarle Desafiando la oscuridad Y el peligro De las balas Fue valiente A su manera Y sobre todo Fue discreta Pues nada reveló De lo ocurrido En el Alcázar Y oportunamente Se la puso En libertad Menos afortunada Fue la secretaria Particular Del gobernador Civil de Toledo Que había entrado Voluntariamente En el Alcázar Cuyos continuos Comentarios A favor de los sitiadores Dieron lugar A su encarcelamiento Un sargento De artillería Cierra esta relación De los prisioneros Que hubo en el Alcázar Tras la liberación Del Alcázar Y dentro De la durísima represión Que siguió A la conquista De Toledo Nos consta Que fueron fusilados Al menos Tres de los nueve Hombres detenidos Y es muy posible Que lo fuera el resto También lo fue La secretaria Del gobernador Civil Por el contrario La mujer y la hija Del socialista Domingo Alonso Y la mujer y los hijos De Juan Rainero Fueron puestos en libertad La vida en el interior Del Alcázar Y así comenzó El asedio Con una cantidad De defensores Y de defendidos Porque trajeron Toda la comandancia De la Guardia Civil Es decir La Guardia Civil De Toledo Y de toda la provincia De Toledo Así es que Se metieron En los Guardias Civiles Con sus familias Porque también Hay que ponerse La pregunta ¿Y por qué se metieron Tanta gente allí? Sobre todo Mujeres y niños Y la contestación Pues es que no tenían Otro sitio Donde meterse Ni se sabía Lo que iba a durar Al principio Pues considerábamos Que sería cuestión De día Nada más El enfrentamiento Que se terminaría Enseguida Y por eso Las previsiones Pues no fueron Las adecuadas Para que Bueno Que hubieran sido mejor Haber aprovisionado más De lo que se aprovisionó La resistencia Pudo mantenerse Debido a que Dentro del Alcázar Había 200 caballos Y 50 mulos Así como 3000 kilos de trigo Y gran cantidad De cebada Para su alimentación Inicialmente Los sitiados Sacrificaban Cuatro caballos diarios Con lo que conseguían Una ración de carne De unos 300 gramos Si bien se redujo A la mitad A partir del 17 de septiembre El grano Hubiera podido durar Unos 25 o 30 días Pero uno de los sitiados Sabía que cerca De la fortaleza Había un depósito De trigo Al que se lograron Hacer con éxito Varias salidas La comida era Pues un Unas perolones Muy grandes Que se llenaban Casi hasta arriba Y Se hacía Dentro de los sótanos Allí tenían un apartado Como cocinas Y guisaban allí Echaban Siempre lo mismo Arroz Trigo El arroz Se acabó Enseguida Ese trigo Sí Porque Había unos depósitos Que nos costó Mucho Y lo digo Porque Yo cogí un saco De aquellos De 90 kilos Me lo echaron A las espaldas Y me caí Lo menos 10 o 12 veces Antes de llegar Al alcance Y me lo tenían Que montar Otra vez Porque aquellos Eran 90 kilos Y me caí Y los chiquillos Íbamos detrás De los sacos Cogiendo el trigo Que caía Para Como debíamos Tener mucha hambre Pues Encontrar trigo Para nosotros Era como los pajaritos Buscando el trigo Hacíamos unas tortitas Machacadas Con un poquito Con un poquito De agua Y resulta Que nosotros Estábamos situadas En frente Debe ser La zona más baja De todas Mi familia Nos tocó Frente al horno Y a las cocinas Y a los soldados Que hacían el horno Por cierto Luego Ha sido general El soldado Que nos hacía Las tortitas El general Manrique Pues Le decíamos Manrique Tomamos unas tortitas Y cuando Asaban el pan En el horno Esas cositas Que hacíamos Los niños Con el trigo Pues hacíamos Nuestra galletita O sea Un poco Haciendo Lo que podíamos Para moler el grano Se utilizaba Un molinillo Movido por una motocicleta Que es una De las pocas piezas Del museo Del asedio Que se han conservado En el museo Del ejército Aunque el Alcázar Disponía De cinco aljibes La gran cantidad De refugiados Obligó a racionar El agua A razón De un litro Por persona y día Lo peor de todo De aquello Era la comida No Era El agua El agua Fue espantoso ¿Cómo sería Que en todo Aquel verano Llovió Solo una vez Los tres meses Que estuvimos allí Una vez Llovió Si nos vieran Ustedes ¿Cómo Estábamos De ese Que había caído Sobre el patio Abierto Al cielo Y los charcos Que formaban Las losas grandes De granito Pero tenían Bolsas allí Sobre las que quedaba Un poco de agua Allí Lamíamos aquello Y era agua caliente Porque claro El patio Se ponía Al rojo Vivo Las mujeres Y los niños Fueron alojados En los sótanos Del Alcázar Mi marido Era guardia Y Eran cinco Guardias Los que había En escalonilla Y un día Pues ordenaron Que nos concentramos En Toledo En la capital Y llegamos A la capital Y nos entramos En el Alcázar Y allí Pues dormíamos En el suelo En unos jeregones Y otra compañera Que también Entró en el Alcázar Que no me acuerdo Cómo se llamaba Pues tenía otra niña Parecida a la mía De misma edad Juntábamos Las dos colchonetas Y entrábamos A las niñas En el medio Para que no se cayera Al cemento Y así vivíamos Sin movernos Pasamos mal Mal Muy mal Todo lo que se diga Es poco Gracias a mi marido Que era guardia civil Y no se comía Ahora el rancho Ni un día Porque me lo comiera yo Porque estaba Criando a la niña Y la niña Pues Como no tenía comida Pues le daban Una patata Cocida ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.